Buenos días Me acabo de despertar Me cuesta mucho, mucho trabajo despertarme temprano Temprano Ya sé que no es temprano, pero para mí sí es temprano Tengo amigos que se despertan Tengo una amiga que se despertan a las 3 de la mañana 4 de la mañana para ir a la escuela Y es como, what the fuck Y pues sí, pero ya quiero empezar a despertarme más temprano Para aprovechar más tiempo del día Y poder hacer más cosas Pero en verdad me cuesta mucho, mucho, mucho trabajo despertarme Algo que me ayuda para despertarme temprano es Despertarme con música así como movida Como guachata o salsa Porque si no Y pues ya Algo que tiene que hacer más caldo A veces que empieja Cuando empieja Me gusta Quince quince Twoign idols Ya Más Dos Dos Ya regresé de ir a correr y ahora me estoy listando para irme hacia el departamento de Montse y después vamos a comer y después ya nos vamos a la escuela. También me fui a cortar el cabello porque ya lo tenía lariguillo y además en cuanto a lo del ejercicio queremos como hacer un tipo reto, ya saben de esos retos de 12 semanas, pero en un momento se los explicamos ahorita que llegue con Montse ya que esté con ella para que tanto ella como nosotros les digamos en qué va a consistir esto. Bye! ¡Suscríbete al canal! Buenos días, ya me hice mi desayuno y como pueden ver desayuno agua con limón y un es lo primero que tienes que desayunar, tomar y caliente porque así el cuerpo lo acepta de mejor manera. Y también desayuno avena con plátano porque es uno de los mejores desayunos y antes desayunaba huevo, pero ya me harté de tanto huevo. Y voy a desayunar mientras veo Downtown Addy. ¡Suscríbete al canal! Adiós 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 ¡Suscríbete! Ya volvimos de la escuela Hoy es miércoles Y como ya vieron Pues grabamos prácticamente La rutina de la mañana de cada quien Ayer martes yo grabé Lo que hice en la mañana Y hoy se quedó la cámara Montserrat Bueno más bien ayer se la quedó Para que hoy grabara lo que ella hacía En la mañana Ayer les dije después que iba a llegar con Montserrat Para explicarles Lo del reto Pero pues ya no nos dio tiempo de grabar Porque teníamos muchas cosas que hacer Como siempre Este Pero básicamente de lo que Les queremos hablar es de que Una de las cosas por las que Nosotros abrimos el blog Es Primero porque nos gusta Nos gustó este rollo y dijimos bueno pues vamos a hacerlo Otra porque Para crear Como hábitos Nosotros éramos Pues no tanto pero si éramos como una pareja Que no salíamos de los mismos lugares Entonces pues decidimos hacer este blog Para pues ser un poco más dinámicos Tanto en Más bien ser dinámicos en nuestra relación Y pues mostrarles a ustedes Los lugares donde vamos Lugares que a lo mejor no conocían Que otros tampoco no conocían Y así Y como les dije Otros hábitos Como este Queremos comenzar que es el de Reto de 12 semanas En el que consiste que Por 12 semanas Ir Al gimnasio Y comer saludable Y pues tener Un estilo de vida Bueno Este Y por qué les dimos Acerra Bueno para que ustedes lo vieran Y además porque yo no Era de estas personas Que Tenía como ese hábito Lo intenté hacer hace poco Y no funcionó Entonces espero que Pues ya teniendo este blog Me nazca ese hábito De hacer estas cosas Y Como un sentido de responsabilidad De que tengo que hacerlo Por el blog La presión La presión Y entre otras cosas ¿Qué más les podemos platicar? No les hemos platicado mucho Bueno Lo del reto Pues es de Comer bien Y también Ir al gimnasio O sea No solo comer bien Y Pues nos tenemos que apoyar Los dos Erick es mucho de Comida grasosa Y Yo soy mucho de Ay de panecitos Y así Y yo soy más como de Papitas Y palomitas Entonces ninguno de los dos Ay bueno Y Erick no toma agua Natural Todo tiene que ser Con agua de sabor Entonces Tenemos que Apoyarnos en eso Evitar que el otro Haga lo que no tiene Que hacer Para no ser un gordo Otra cosa Creo que no No les habíamos explicado Por qué el canal Se llama Wolfpackpackers Lo dije bien Sí Se llama así Porque A mí me gustan Muchos lobos Y como que El inculque eso A Montserrat Está traumado Y Pues me gustó la idea De ponerle Como en un principio Wolfpack Que es Manada de lobos En inglés Y a la vez Quise hacer como Un juego de palabras Pues con eso ¿No? Dos puertos Se llama Wolfpackpackers Porque Lleva la Wolfpackpack No Sí Wolfpack Ajá Y Backpackers Es como Mochileros Entonces pues en sí Como les digo La esencia del canal Es que ustedes nos acompañen A los lugares Que nosotros visitemos Nuevos lugares Y muchas actividades Y Pues por eso Por eso se llama así el canal Y bueno ¿Cómo tenemos pensado Subir videos? Yo creo que De uno a dos Entre semana Y Un vlog De sábado Y un vlog De domingo Lo que nos dé tiempo Lo que nos dé Sí Pero como les digo Ayer ya no nos dé tiempo Ya no Me dio tiempo De grabar cuando Llegué al departamento De Monse Hasta apenas Hoy miércoles En la noche Hoy es un día De los días Que más presión Tenemos En la facultad Pero ya Ya falta poco Para que termine El año Escolar Y espero nos vaya bien Porque Este año sí Sufrimos más Que los anteriores Ya nos Despedimos Porque Yo me tengo Que regresar A mi casa Y Monse Se tiene que quedar A Hacer sus cosas Tiene que hacer ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, gracias a Dios No hay Entonces pues Ya nos vamos Nos vemos En el siguiente vlog No los dejen de ver Y compartanlo Denle like Y Nos vemos Despídete No seas maleducada La primera impresión Es la que cuenta Este Bueno Sí Bye Bye ¡Gracias!